Música Imagina que acabas de descubrir cómo evitar que se enlace el oxígeno con el hierro, cuya unión forma el indeseable óxido de hierro causante de la corrosión. ¿Qué ventajas crees que tendría tu descubrimiento para la humanidad? Los enlaces químicos son fuerzas de carácter eléctrico que mantienen unidos a los átomos. En ellos intervienen los electrones que se encuentran en la última capa, llamados electrones de valencia. Los científicos Walter Cosell y Newton Lewis concluyeron que todos los átomos buscan tener una estructura similar a la de los gases nobles, que, con excepción del helio, poseen ocho electrones en su última capa, lo que les confiere una gran estabilidad química. Esta conclusión, conocida como regla del octeto, afirma que cuando se forma un enlace químico, los átomos aceptan, ceden o comparten electrones para tener ocho electrones en su última capa. En general, esta regla se cumple para la mayoría de los elementos, aunque, como en toda regla, existen excepciones. El hidrógeno, el berilio y el boro son algunas de estas, pues no logran completar los ocho electrones en su última capa. Mientras que el fósforo y el azufre llegan a formar cinco o seis enlaces, por lo que el número de electrones en su última capa es superior a ocho. La representación de los electrones de valencia por medio de puntos o asteriscos se conoce como estructura de Lewis, en honor a su creador. Como se muestra, para los elementos representativos, el número de electrones de valencia está en función del grupo de la tabla periódica al que pertenecen. Algunas tablas periódicas también muestran los electrones que poseen los átomos en cada nivel. Si bien no es fácil clasificar los enlaces químicos, se ha considerado que una diferencia de electronegatividad menor a 1.9 indica la presencia de un enlace mayormente covalente y mayor a 1.9 de un enlace iónico. La electronegatividad es una propiedad que mide la fuerza con la que el núcleo de un átomo atrae hacia sí mismo los electrones que participan en el enlace químico. Por lo que, cuando un elemento metálico de baja electronegatividad como el sodio se une con un no metal de alta electronegatividad como lo es el cloro, se forma un enlace iónico. El cloruro de sodio es un ejemplo clásico del enlace iónico. En este, el átomo de sodio cede su electrón de valencia al cloro, que por ser más electronegativo lo atrae para completar 8 electrones en su última capa, formándose así un ión positivo y uno negativo, denominados cation y anión, respectivamente, con una estructura estable similar a las de los gases nobles. Por tener cargas opuestas, los iones se atraen formando el cloruro de sodio, que todos conocemos como sal de mesa. Esta fuerza de atracción electrostática, entre iones con carga opuesta, se conoce como enlace iónico o electrovalente. Sin embargo, los compuestos iónicos no forman verdaderas moléculas, sino estructuras cristalinas tridimensionales. En una cantidad muy pequeña de cloruro de sodio, hay millones de iones positivos y negativos, de manera ordenada, formando un cristal tridimensional con forma cúbica. Las propiedades físicas de los compuestos iónicos están relacionadas con este hecho. Pues, por lo general, a temperatura ambiente, son sólidos cristalinos, ásperos y quebradizos. Sus puntos de fusión y ebullición son muy altos. En solución acuosa, son buenos conductores de la electricidad, debido a la presencia de iones. Comprender el mecanismo mediante el cual se unen los átomos para dar lugar a las moléculas, puede llevarnos a controlar su formación, evitando la aparición de compuestos que deterioran el ambiente y, por lo tanto, nuestra salud. Con base en lo que hemos analizado, responde. ¿Qué tipos de enlace forman el potasio y el oxígeno? ¿Cuál es la diferencia de sus electronegatividades? ¿Quién es el cation y quién el anión? Comenta tus conclusiones con tus compañeros. CO fuelones. Toca정 la justicia. ¡Suscríbete al canal. ¿Qué tipos de enlace forman el potasio y el oxígeno? ¡Vamos! ¡Vamos!